Obstáculo es la única diferencia que hay, que hay otro centro comercial y otro negocio en la calle. Y si es en la calle grande, hay obstáculos de parqueo, hay trenes, que es difícil para llegar a la tienda más cerca. Lo que pasa es que el mercado local busca durante la cierre de calle grande y todo lo que viene con él busca otro camino para llegar a las compras. Para llegar a la tienda más cerca, se crea una situación igual que esta en la calle. Hay que tener que ir a parqueo entre otro y el ambiente que hay grande y lo por ayuda. Na tres, es aquí, y no por así, no por así, no por así, no por así, ya, por bajar a más gente vinidor de poner sale, así, bazar, así, you know, incentivo, no por así, pero en otra quita, que después de esa aquí, el flujo está quedando en el escoso, sobrebo, está quedando en el obstáculo que otro no tiene, desbota por bando de crear un level playing field para poder tener competencia sana. La cantidad que nos sentimos con esta varia, esta flujo, pero el mensaje nos está mandando a casi 800 comerciantes de centro de playa, nos está comunicando con nosotros, via e-mail, y también nos está haciendo diferentes representantes del comercio, que pueden representar una cantidad grande de empleados. La cantidad que nos sentimos con esta varia, que nos sentimos con nosotros, que nos sentimos con la cantidad de venta, y ahora nos mostramos que la caída está así, es drástica, y ahora, pues, está aquí con el problema todo. Y ahora, pues, sobre cuál es el bar, el parque está muestra, que tiene un crecimiento del uso del parqueo para acá, pero de otra parte, nos arranca, y es un gráfico también, y nos muestra que está caída entre 5 y 6 mil transacciones. Nos no sabemos qué día, qué hora, cuál location está más usado, entonces, el tipo de data, nos arranca. Tampoco de Arroparking, nos no ha recibido tampoco, es cifras que nos ha pedido, lo cual está para nos explicar si nos llega. ¿Cómo te dice? Es dulz, ya, el propósito de Arroparking, que está ahora para subsidiar parcialmente Arubus. Ahora nos pregunta, ¿tá queda? ¿Va a lograr? ¿Va a su meta? ¿Qué falta? ¿Tiene espacio para hacer cambio? ¿Ajustación? Entonces, es aquí la conversación que nos lo desea de ir a Arroparking. Mientras que nos hagan, es más un gráfico que es transacción, a subir y off, a queda, en un nivel de 5 y 6 mil transacción mensual, nos nota o así, es otra parte que nos ha pedido. Nos espera, de ir a un venidero, nos puede haber más información sobre esto aquí. Lo cual nos comprende que está un tiqui más flujo de encaía, y que la haces ahí, pero la manera que la promoción acaba también, es que se ha morido. Y no ha mantenido el tráfico con un mister para poder sobrevivir. Ahora, ofrecer cosas gratis, ahora de una no gratis. Lo que me dice, sale, como tiene un descuento, etcétera, claro que no haya más interés para visitar, pero no te quiere que el negocio anda viva para viva, arriba sale solo. Mi persona, la gráfica es grande, entonces la mayoría de los negocios arriba del 50%. Exactamente. Ahora, en la que me en el que se ha que no te ayuda, una auto tan bien para pagar, y para que yo también para personas, pero tampoco te ayuda. Pero, por eso no está pensando, desde el que se ha que competir, con todas las otras tiendas en el centro comercial, para poder, en el centro de playa, se crea un equal playing field. Y ese actualmente no está el caso. Desde el que se ha que no se ha que el tráfico, en el centro de playa, se crea un situacion que está igual. Y me te quiere estar enanta, un da ahora que la conversación va a ir arriba.